8.40 de la noche y es momento de saber qué sucede en el mundo deportivo de San Luis Potosí y de todo, de todo el continente. Con eso ya está con nosotros Giovanni, Alexis Giovanni con toda la información. Buenas noches maestro de los deportes. Gracias Juan Manuel, muy buenas noches amigos de Noticiero San Luis Potosí. Iniciamos con la información deportiva y es que este viernes arrancó la jornada 16 del torneo Guardianes 2021, la penúltima de este torneo. En esos momentos están jugando Puebla contra Pumas, más tarde Lorana Caxa ante Xolos y Mazatlán contra León. La jornada continuará el día de mañana con los partidos que le presentamos a continuación. La fecha 16 del Guardianes 2021 de la Liga MX continuará este sábado 24 de abril. Cruz Azul le hará los honores al Atlético de San Luis en un partido donde la máquina intentará conseguir el triunfo que le permita amarrar de una vez por todas el liderato general. También tendremos el clásico tapatío en Teatlas y Chivas, donde Guadalajara requiere las tres unidades para seguir en la zona de repechaje. Más tarde se celebrará el clásico regio donde Monterrey intentará pegarle a Tigres para limitar sus posibilidades de pensar en la siguiente ronda. La bombonera será el escenario para que Toluca se mida con América este domingo 25 de abril al mediodía. Por la noche Juárez visitará la corregidora para jugar con Querétaro para así dejar el último cotejo hasta el lunes 26 de abril cuando Pachuca reciba a Santos Laguna a las 21 horas. Para Noticieros San Luis Potosí, Alexis Giovanni. Ahí tienen la información, sin duda importantísimo los dos partidos, los dos clásicos que se jugarán el día de mañana. Por un lado el clásico tapatío Chivas contra Atlas, será un partido en el que ambos equipos quedarán sacar puntos para conseguir seguir escalando más puestos de liguilla. Por otro lado el clásico regio Monterrey y Tigres, si bien no ha sido el mejor torneo para los de Ricardo Ferretti, buscarán arañar todavía más puntos por lo que están fuera del repechaje. Por otro lado Atlético de San Luis visitará al Cruz Azul, el equipo de Leonel Rocco nuevamente a cambio se solicitó 16 jornadas de Leonel Rocco en Atlético de San Luis y no ha podido conseguir un once ideal. Camilo Mayada volverá a la eliminación por la izquierda. El guicho Luis Gerardo Ramírez será lateral por izquierda, quien debutó la semana pasada por cierto, y Fernando Antibu Piñetas por ahí también podrá jugar como titular ante el Espíritu Celeste. Será un partido muy muy complicado para los de San Luis. Ojo al dato, Cruz Azul no pierde desde la jornada 2 y ya estamos en la 16, o sea imagínese lo difícil que será para el equipo de San Luis. Como le comentaba son partidos muy importantísimos los que tenemos, esperemos que no nos defraude ninguno de ellos por el bien de los aficionados. Hasta aquí la información deportiva, yo regreso contigo Juan Manuel, muy buenas noches y excelente fin de semana. Gracias. Gracias. Gracias.